Hola a toda la gente ahí de Argentina, mi nombre es Nicolás, soy chileno pero ya vivo hace un rato acá en México, trabajando el tema de los medios de comunicación libres como le llaman acá, o autónomo, y trabajando también en lo que es el traspaso del uso de la plataforma audiovisual, desde la creación, edición y difusión a las comunidades, dentro de lo que es nuestro colectivo que le llamamos Tequio Audiovisual. El tequio es la palabra aquí en Mesoamérica para la palabra minga, que ustedes saben lo que significa. Y aquí estamos compartiendo aquí en la Ciudad de México con un montón de gente de distintas partes de Latinoamérica, de Argentina, de Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Panamá y ya se me va el resto porque es un montón de gente que estamos pensando lo mismo, cómo articularnos para utilizar la herramienta audiovisual, para también traspasarla a las comunidades y ellos sean realmente quienes la utilicen para lo que ellos estimen conveniente, para contar su historia, para transformar su historia, para soñar sus historias, para lo que quieran. Entonces, nada, pues aquí estoy muy contento porque pues hacía tiempo que no realmente no nos encontrábamos con un grupo tan diverso, pero que al mismo tiempo tiene tantas ganas de hacer cosas muy parecidas. Así que desde aquí un saludo a la gente de Cine en Movimiento, pues que le sigan poniendo bueno y aquí vamos a estar esperando sus materiales. Eso, un abrazo a todos y pues ánimo, síganle. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.